Aprecio que haya venido, señora Parr. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dash hizo algo malo? Ah, es una mala influencia. Y se burla de mí en frente de la clase. Eso cree. ¡Yo sé que eres tú! ¡Él pone chinches en mi asiento! ¿Usted lo ha visto? ¡Claro que no en... no! Creo que no. Ah, ¿y qué le hace creer que es él? Usé una cámara. Sí, esta vez lo atrapé. No da para salvar a todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.